En el caso de Jejicán tenía 36 esposas, pero a ver, este hombre lo que hacía era para no pagarle al donante, lo hacía él. Bueno, no se sabe, no se sabe, pero parece ser que sí, que por no pagarle o porque quería que tuviera mucha, digamos, mucha descendencia. Yo creo que es más eso, ¿eh? Yo creo que es eso. Orgulloso de lo que era que quería pagarle. Pero cuando después, no, yo no, bueno, creo que no, ojalá que sí, porque tendría una herencia por allá por Londres, pero parece que no. Sí, pero su marido me va a matar. No, yo creo que más era por la razón económica, estoy casi segura, porque el donante de esperma gana muy bien, tan es así que he escuchado casos de hombres que se están dedicando a eso como trabajo, porque es muy bien pagado, entonces es una fuente de ingresos. No, pero yo no. Bueno, Arnold Schwarzenegger es famoso por hacer eso antes de ser Arnold Schwarzenegger. Mari, la mayoría de los actores cuando llegan a Hollywood o son meseros o donan esperma, todos lo han hecho. O sea, de Ashton Kutcher, Ashton Kutcher, Ashton Kutcher, todas las espermas y hay varios por ahí, por eso es que se parecen todos tantos, no, pero en serio, Vince Vaughn hizo una película que dice que tuvo 347 hijos y era relacionado a este caso. Estaba basada, inspirada en una película. Cuando te podés investigar un poco con esto, te das cuenta que hay un montón de casos, o sea, con producción, con algo y todo, encontramos más de ocho casos en todo el mundo de espermas que se han dado incluso por internet, o sea, que realmente se sacó de mano tuya en cualquier momento. Vamos a preguntarle a Dizzo, ¿qué tú crees? ¿Tú crees artista? Están diciendo que muchos, es una buena forma de ganar dinero. No, mire, yo creo que sí, la razón debería, me imagino que sea económica, pero guau, el tipo tiene algo poderoso ahí. ¿Sí? Pero bueno, cada día. ¿Tú nunca lo pensaste como una forma, por ejemplo, si estuvieras en Los Ángeles o en Hollywood y necesitas comer? Mira, tú hubieras que estar bien, no, no, nunca. ¿Nunca lo harías? Yo tengo amigas artista. No, no creo así. ¿No? ¿Por qué? Porque no, a mí me criaron de otra manera, no, a mí me criaron de una manera de... ¿Es inmoral eso? No, no, de tener tus hijos, pero tenerlo con una mujer y... ¿Y a cuánto es la libra, Chiapple? ¿Cuánto se cobra? ¿La libra? No sé, la libra. ¿Cuánto es la libra? No, pero a ver, das un donante a una clínica, como hacía Schwarzenegger, pues yo le he listo ya, ¿cuánto te pagan? Bueno, yo, con el que hacer, yo quiero, yo quiero. Hay dos vías artrices que han donado óvulos, porque eso también existe. También. Bien, se gana, se paga. ¿Cuánto tú harías? Yo, encantado de la vida. Y pagan por eso, pagan por eso un employment cuando ya no pueda. Te siento. O sea, cuando ya no pueda... Te siento, pero tienes que ser bueno como este hombre. Sí, pero ahora yo digo, no, no, ahora yendo por la parte seria, también es un engaño y un fraude, porque llegaban las mujeres a la clínica y decían, yo quiero el prototipo de un hombre, ¿cuánto lo quieres? ¿Dos metros rubios, dos claros? Sí, sí, es verdad, es un engaño. ¿Qué es lo que es? ¿Lo quiero, si yo digo, trilleño, coge la mía. O sea, se la daba a todo el mundo. Tiene uno inteligente, coge la mía. La mía, venga, coge la mía, yo la mía. O sea, la mía, coge la mía. Es cierto. De alguna manera. A ver, a ver, yo lo que creo que se ha convertido el tema como en masturbalandia. Porque es una cosa que es como un país, es un país de cines. ¿De qué forma se saca la esperma? Oye, pero, espérate un momentito, pero estamos hablando de un tipo que tiene 500 mujeres, masturbalandia y superlativa. En Hollywood lo mismo. Oye, ¿qué cosa es eso? Y es una estafa, es una estafa, pero como tú decías, ya se va a decir esto. Yo tengo una duda, esto es una duda, y tengo que preguntárselo a producción sobre todo. A ver, estamos hablando de masturbación, de donación de esperma, y da la casualidad que Fructuoso está demasiado ansioso y que la mujer que llamó se llamaba Josefa. ¿Esto es por la...? ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Esto es por la esposa llamada Josefa? No, no, no. Ya, enseguida usted. Una mente torcida. La respuesta es, nosotros no hacemos eso, la gente llama. ¿Qué tú crees, Samu? Bueno, yo creo que es por dinero, todo quedaba en casa, la mujer lo dañaba. Y... Y él donaba el esperma, y ya estaba todo en casa. Lo ordeñaba. Mira, eso está LOL. Lo que me voy a decir es LOL. ¿A qué te molestaría que tu esposo hiciera eso? A mí, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero qué cosa es esa de estar siendo el hombre servicio? No, no, no. No, pero digo vender el esperma, así que tiene que vender nada. No, no, no. Es una ayuda a la comunidad. No, no, no. Es una ayuda a la comunidad. Ella escondió todas las pruebas, ¿no? Ella destruyó todas las pruebas, con lo cual no se sabe qué es lo que ha pasado ahí. Mirada. Nos estamos riendo, pero no es nada de risa de tener tantas personas en una ciudad con los mismos genes. Porque, efectivamente, tú no sabes si mañana una mujer con el mismo, o sea, del mismo padre, de ese mismo médico, va a casarse con un hermano. Y eso puede tener serias consecuencias en la descendencia. De haber buscado genéticos. Exactamente. El nombre de la pieza, que era, digamos, el asunto serio de esto y que hemos dejado de lado, es muy preocupante. Y aparte, eso como raza, degenera la raza. Y no sabemos las consecuencias que va a tener para la ciudad. Yo creo que es horrible que hayan hecho eso. Es inmoral, es falta de ética médica. Deben haberla pasado muy bien, porque yo creo que se ahorraron dinero. Él hacía mucho sexo con la mujer, porque cómo, 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 o sea, cómo llegaba a tener tantas enfermas. Pero es muy falta de ético lo que hizo con él. Hay dos casos, que no es necesariamente donante de Orega, pero uno es la colonia Tobar, que se casaban entre hermanos, en Venezuela, entre hermanos. Y después de muchas generaciones, algunos nacían con seis dedos. Y en Santo Domingo yo pude entrevistar, hay un pueblecito donde se casaban primos con primos, y nosotros pudimos entrevistarlos y los ayudamos. Y nacían pseudo-hemafroditas. Sí. No hemafroditas, sino pseudo. Oye, pero yo te agradezco. Con los dos genes, órganos sexuales, y después de los 13 años, entonces los niños se convertían en niñas y viceversa. Y fue, y tenían tanto vergüenza que se iban casando entre primos. Por eso tampoco se recomienda que se casen entre primos hermanos. Bueno, no, no, yo lo que creo que debe haber existido tremendo caos genético y tremenda degeneración en la descendencia de Gengis Khan, que fue uno de los, porque de mongoles son mongólicos, por eso viene de ahí. No, 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 vamos a hacer la aclaración de eso. Vamos a hacer la aclaración, vamos a hacer la aclaración, porque todo el mundo estaba preguntando de esos mongoloides. Se le decía por los features. No tiene nada que ver, nada que ver. No, son casas muy, eso es algo muy serio también lo del emperador mongol, porque él además violaba a las presas, además de que tenía 36 mujeres. Mataban al enemigo y se acostaban con las hermosas. Exacto, porque había además pocos hombres, porque había, es una época de guerra en donde había muy pocos hombres en esa fertilidad. Entonces, él era el que inseminaba a todas aquellas mujeres, a las concubinas, a las criadas, a las presas, a todo el mundo. Él era un macho men. Dios mío. Mira, ok, ok. ¿Tachuera? Y después me voy a Huelmas, a una edición como que hice Cansada en Huelmas. Después de Tachuera. Si el donante echó a Andri, como estos hombres son pocos, los niños salen bonitos, pero a la vez salen locos. Y si otro fuera el donante y el niño que es bien gordito, es hijo de productor, para mí es hijo de cachito. ¡Eca chico! ¡Eca chico! ¡Eca chico!